Piga perdón o permiso Salgo pa' la calle cazador en busque presa Atracción fatal con sabor a frambuesa Cacho tus olores en la noche vampireza Y te voy buscando como toda una sabuesa Venga no te haga, a ti te encanta mi proeza Como Luis Miguel es por debajo de la mesa Tú sabes que mi historia precede a la tipa esa Y tú tiras pa'l monte, te fascina la maleza El mi super Goku, yo soy un nena Saiyajin Parí en el que sin ato y guayándole ese jean Yo no soy la suya, yo soy una Billie Jean Soy una cualquiera en automático machín